El operativo se adelantó en la calle 16 con carrera 11 del barrio El Socorro en el municipio de Villagorgona. En la acción policial se inmovilizó un vehículo marca Chevrolet Swift y en su interior estaba la droga. Al requisar el vehículo se encontraron dos llantas de repuesto, las cuales tenían camufladas 24 bolsas plásticas transparentes con la droga. Al parecer iba hacia el puerto de Buenaventura y estamos estableciendo el lugar de procedencia.